Reparto de puntos entre Málaga y Mirandés en la Rosaleda en un partido que empezaba así, con el gol inaugural del partido para el Málaga, obra de Josabeth Sánchez. El colegiado que en un principio anulaba el gol por fuera de juego en el arranque de Matos en este costado, pero después de la revisión del VAR, el colegiado que le dio validez al gol de Josabeth que adelantaba al Málaga. En una primera parte donde después también reaccionaría el Mirandés, de hecho son imágenes ya del segundo tiempo, primera llegada peligrosa por parte del equipo burgalés y el tanto de Eric Yirka para empatar el partido. De hecho el Mirandés tuvo varias opciones incluso para remontar el encuentro, primero con este disparo de Iván Martín que mandaba Soriano a córner y ojo también con esta ocasión a la media vuelta el disparo de Sergio Moreno y el balón que se marchó a la madera. Una ocasión de nuevo clarísima para el equipo de José Alberto López. En la salida de córner el disparo ahora de Víctor Gómez que se marchaba desviado por muy poco, hicieron penalti, de hecho lo indicó Vicandi Garrido por posible mano de Mejías dentro del área, pero después de la revisión del VAR lo anuló el colegiado. Poco peligro del Málaga en el segundo tiempo, este remate de Gianni Ramani que de hecho terminó haciendo falta el exjugador del Mirandés. Y este tímido remate de cabeza por parte de Sergio Moreno que no atacó bien el balón, sin problemas para Soriano al final, reparto de puntos entre Málaga y Mirandés, 1 a 1 al final del partido.